Hola, ¿qué tal? Hola a todas y a todos ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy me apetecía mucho hablaros Quería hacer un vídeo charlando Así que he pensado en hacer un 22 22, 22, 22, 22, 22 cosas que amo O, bueno sí, cosas que amo de la vida, del mundo De todo en general Y si veo que este vídeo tiene apoyo Y si veo que os gusta Pues haré próximamente una segunda parte De 22 cosas que odio Así que a ver qué tal Vi un vídeo, vi un vídeo así hace tiempo No era ASMR Y pensé que estaría guay extrapolar ese vídeo a la ASMR Así que a ver, a ver si os gusta Y no, al final Esto es básicamente para que me conozcáis un poquito mejor He intentado pensar en cosas Más personales Y más representativas de mi persona Por así decirlo Me refiero a, no sé No he puesto lo típico de Amo la música O amo la justicia Es como Vale, eso Eso Lo ama todo el mundo No es nada No es nada característico Así que bueno Lo que voy a decir son cositas Pues bastante Ordinarias Y mundanas Pero bueno, creo que Me representa bastante bien Así que nada Quedaos Si queréis Conocerme un poquito más O si simplemente queréis Oír a alguien susurrar Y pues nada Vamos a empezar Vale A ver La primera cosa Es que Amo Muchísimo El olor A pollo a las O a pollo asado Me gusta muchísimo Y creo que en parte Es porque cuando Yo era pequeña Comía muchísimo Pollo asado A ver muchísimo Tampoco Comía más cosas Pero No sé Como que Me recuerda mucho A mi infancia Ese olor Es un olor Como Muy Muy característico De mi infancia Y Siempre que huelo A pollo a las Como que me lleva No No sé Hago un salto En el tiempo Cada vez que Huele a pollo a las Y aparte No sé Es un olor Como muy cálido Como muy No sé Y además está buenísimo Así que Es una de las cosas Que Que amo muchísimo Dos Los calcetines De invierno Por favor O sea Me encantan Los calcetines En efecto Soy de esas personas Que duerme Con calcetines Lo siento Soy así De la verdad Soy de esa gente Que duerme con calcetines Pues que me encanta O sea No puedo dormir Sin calcetines No puedo En plan Me es imposible Me gusta Tener los pies calentitos Cuando voy a dormir Así que Los calcetines de invierno Además Son muy monos Obviamente algunos Pero son como muy cookies Los diseñan No sé Con Papas noeles O rellenos O no sé Le hacen cosas muy monas Así que me encantan Tres The golden hour Me encanta Me gusta mucho Para los que no lo sepáis La golden hour Es un término Que se utiliza mucho En fotografía Sobre todo Que bueno Básicamente Es la puesta de sol Esos minutos En los que transcurre La puesta de sol Y el anochecer La oscuridad Esos minutos Bueno Esa hora No sé cuánto es Sinceramente Pero Esa parte del día Que se llama La golden hour Me encanta Me transmite mucha paz Y No sé Siempre Me gusta mucho Además Yo vivo en un piso Muy alto Entonces entra mucha luz Y cuando es la golden hour Toda la casa se queda como Como un poquito dorada Como con luces doradas Y me transmite Mucha tranquilidad Y mucha paz Además se hacen muy buenas fotos En la golden hour Cuatro Cuatro El té Me encanta El té Desde siempre Me encanta Pero específicamente Me gusta Este té No cualquier té Este Este me encanta Twinnings All great Siento mi caca de acento Pero bueno Este me encanta Fijaos Fijaos Qué bonito Trainings 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 Of London Trainings 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 Of London Este está Muy bien Me gusta mucho Bueno La marca esta En general Me encanta Creo que un día Pruebe un paquete Así Pero azul No me acuerdo Cómo se llamaba Y no me gustó nada El té Sabía como A minta No sé Pero en general Esta marca Es muy buena Si os gustan Los tés Si sois fans De los tés Pues Os la recorriendo Mucho Porque Porque es genial O sea Está muy bien Por lo menos En España Venden En En los mercados En otros países No sé Pero Está súper bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cinco La siesta Soy el prototipo de española A ver Me encanta la siesta O sea Pero porque Me siento renovada Después de la siesta Es como Es como que soy otra persona Después de la siesta Pero a ver Una siesta De entre Veinte Y media hora Ya está No más Siestas De más De treinta minutos No son recomendables Y lo he experimentado Me siento mucho mejor Después de una siesta De media hora Que después de una siesta De una hora O de dos horas Tampoco hay que pasarse Yo creo que una siesta De veinte minutitos Media hora Es bueno Es sano Y incluso a veces Necesario Hay personas que No pueden dormir la siesta Y Es que no me lo imagino O sea Yo siempre que puedo Duermo la siesta Siempre Siempre que puedo Porque Me siento muy bien Después de echarla Y Me siento renovada De verdad Si nunca habéis hecho una siesta Algún día Probad Echaros una siesta Porque Notaréis el cambio Seis Los detalles Vale Cuando digo Los detalles Me refiero a Las cosas Pequeñitas De la vida Por ejemplo Para que lo entendáis Me gustan mucho más Los Detalles Pequeños A los regalos Grandes Caros Y Muy currados Vale Por ejemplo No sé Me gusta Aprecio mucho más Un mensaje Bonito O Un abrazo O Un ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar de algo? O cosas así Prefiero mucho más Eso a Yo qué sé Un regalo enorme O Cosas así No sé Soy muy básica Soy muy Muy sencilla Me gusta Me gusta Lo sencillo Y esto me pasa Con todo En la vida O sea No me gusta Sobrecargar Mucho las cosas Me gusta La sencillez Y los detalles Las cosas Pequeñitas Son las que Más valoro Pero Sin duda No sé Cosas Que parecen Una tontería Pero Que A escala Son Son muy importantes Y son muy grandes Así que sí Me encantan Los detalles Los valoro Muchísimo Y esto me suena Que lo he dicho En algún otro video Pero bueno Lo siento Los vecinos Están haciendo Siete El anime He vuelto Yo voy por Y pocas ¿Vale? Por ejemplo El año pasado No veía Nada de anime Veía Cero de anime Pero este año Pues He vuelto A la carga He vuelto A entrar En el círculo Vicioso del anime Y me siento Muy feliz De haber vuelto A entrar No sé Me encanta Me gusta mucho He apuntado aquí Algunos animes De mis animes Favoritos Pues Demon Slayer Assassination Classroom Attack on Titan Citrus Entre otros Y pues He vuelto Me quiero ver ahora Jujutsu Kaisen Es un anime Bastante famoso Y pues Me gustaría Empezármelo Cuanto antes Y Eso El anime Obviamente Tenía que estar En la lista Ocho Hacer Natación Hace Como Un año Menos de un año Empecé Natación Y pues La verdad Es que Me ha ayudado Muchísimo A sentirme Más fuerte Tanto Físicamente Obviamente Como Mentalmente Y No sé Hacer natación Nadar Es algo Que me llena Que me llena Muchísimo Y lo Recomiendo Mucho Hacéis Mucho Ejercicio Porque Llenas Todo el Cuerpo A la vez Así que Está muy Bien Y Voy a hacer Ejercicio En general Pero Sobre todo Natación Que es En lo que Más estoy Centrada Actualmente Así que Lo Recomiendo Mucho Si Estéis Pasando Por un Mal Momento O si Necesitáis Algún tipo De empujón O algo Hacer ejercicio Porque Porque Ayuda mucho Sinceramente Ayuda un montón A todo En todo Nueve Las Salpóndigas De mi abuela No sé Son mi Plato Favorito Pero Sin duda Sin duda Es Mi comida Favorita No hay nada Más Es que Nada más Es mi comida Favorita Las Salpóndigas Que a mí Mi abuela Que son Increíbles Y todavía No me ha enseñado A hacerlas Quiero que me enseñe A hacerlas Y pienso A aprender Porque Es fascinante O sea Están Deliciosas Y Quiero parar De decir Me encantan Porque Llevo ya Como 50 Me encantas En este Vídeo No sé Son fascinantes Las abuelas En general Tienen Un don En la cocina ¿No? El don De la experiencia Diez Los abrazos ¿A quién no le gusta Un buen abrazo? Obviamente Habrá gente Que no Pero Si es una persona Que quieres Y tal Yo creo que Un abrazo Siempre va bien Y siempre Es bien Redivido 11 Las palomitas Saladas Del cine No cualquier Palomitas No No cualquier Palomitas O sea Tienen que ser Del cine Y obviamente Tienen que ser Saladas Me encanta Es como No sé La sensación El olor Es que me encantan Los olores He vuelto a decir Me encanta El olor De las palomitas En el cine Es que es otro mundo Es otro universo Te lleva A No sé Te lleva a otro cosmos Es fascinante Lo bien Que Que te hace sentir Esa cosa tan Tan simple ¿No? Como Como las palomitas El olor De las palomitas Del cine 12 Cortarme El flequillo Si Yo Soy la que Se corta El flequillo Y Pues eso Si algún día Me veis Con un flequillo Muy Muy mal hecho Pues ya sabéis Por qué es Pero Desde que tengo Flequillo Me lo he cortado Y yo Siempre Me lo suelo cortar Una vez Al mes O así A veces Dos veces Porque me crece Muy rápido El flequillo Y me encanta Cortarme el flequillo O sea Me siento Me siento una persona nueva Después de cortar el flequillo Además ahora pues Obviamente tengo Mucha más práctica Y cada vez Me sale mejor Pero al principio Un cuadro Hacía unas cosas Con mi pobre flequillo Madre mía Seguramente En vídeos anteriores Pues Lo podréis ver Trece Abrir un paquete Del Amazon Aunque ya sepa Lo que hay Aunque ya sepa Que es lo que he comprado Aunque Ya lo tenga muy claro Y lo haya estado esperando Un mes Da igual Abrir un paquete De Amazon Es Felicidad No sé Me gusta Me gusta mucho Aunque ya sepa Lo que es Que no tiene gracia Pero El hecho de Abrir Abrir cosas Me encantan Abrir cosas Catorce Ordenar Mi habitación Y mi espacio digital Abre Sí Me gusta ordenar Mi habitación Soy una persona Muy desordenada Me considero una persona Bastante desordenada No tanto como antes Eso es cierto Pero Igualmente Soy bastante desordenada ¿Por qué? Porque me gusta ordenar Pero Lo que ordeno Dura relativamente poco Es que ahorita No tiene sentido Pero Adoro el proceso De Ordenar De ordenar La habitación Y el espacio Y el espacio digital El móvil El portátil Me gusta ordenar Los documentos En carpetas Dejarlo todo Bien puestadito Bien ordenadito Y luego Pues vería el resultado ¿No? Pero Ya os digo Dura muy poco Y pues Eso es algo Que debería cambiar Que debería mejorar Quince Tobi 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 es El pelete De mis abuelos Lleva conmigo Desde Los seis años O los siete años Y le tengo mucho aprecio Lo amo con locura Y obviamente pues No podía faltar En esta lista Dieciséis Vuestros comentarios Me hacen muy feliz Siempre que los leo Me siento muy orgullosa De mí misma Y de nosotros En general Porque Al final Si no fuera por vosotros Pues Pues no estaría aquí ¿No? Porque Hombre Si nadie me ve Pues No me voy a poner A hacer los vídeos Así que gracias Porque Gracias a vosotros El canal Está funcionando Muy bien Y Cuando me pongo A leer vuestros comentarios Me siento muy Siento que Lo que estoy haciendo Está funcionando Y está gustando Y sobre todo Está ayudando Que es El main point Del canal Así que Gracias Diecisiete Ponerme mascarillas Si me seguís en Instagram Sabréis que Adoro las mascarillas Es que Subo Subo muchas mierdas A Instagram Sobre mascarillas Y pues Me encanta Ponerme mascarillas No sé Adoro La textura De mi piel Después de una mascarilla Y de hecho Desde que me estoy poniendo Mascarillas Noto mi piel Facial Mucho más suave Mucho más brillante Más saludable Y eso Me gusta mucho Cuidar Mi piel Sobre todo Porque yo tengo La piel atópica Y tengo La piel Muy muy sensible A todo En general Así que Me gusta Cuidar de ella Dieciocho Ver películas En inglés No solo ver películas Sino Verlas En inglés Específicamente En inglés Me llena Mucho más Ver una película En inglés Que en español La disfruto Mucho más En inglés Porque Porque Me siento Me siento Como Muy orgullosa De mi misma Cuando veo Una película En inglés Y la entiendo Toda Es como Bien 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 en inglés Así que Todas las películas Que veo Siempre Siempre Las veo En inglés Obviamente Para mejorar Para aprender Pero también Porque Me siento Como mal Realizada Cuando veo Una película En inglés Porque Siento Como que Estoy Disfrutando Estoy Haciendo Una actividad De ocio Y a la vez Estoy Aprendiendo Un idioma Y es un mix Maravilloso Diecinueve Hacer Videos De ASMR Obviamente No podía Faltar En esta lista Adoro Hacer Videos Me apasiona Hacer Videos Me apasiona Toquetear La cámara El micro No sé Contactar Bueno Contactar Comunicarme Con vosotros Lo adoro Me siento Muy Muy Realizada También Haciendo Videos Veinte El olor A incienso No sé Que tiene El incienso Bueno Tiene Bastante Cosas ¿No? Pero Me encanta Como huele De hecho Muchas veces Me pongo Incienso Para estudiar O para leer O para leer Me relaja Un montón Y Es como que Me transmite Mucha paz Cuando lo respiro A mi padre También Le encanta El incienso Y Muchas veces Cuando Llego a casa Huele toda la casa Toda la casa A incienso Y es como Increíble Número Veintiuno Los Mercadillos Me encanta irle Mercadillos Sola Con amigos Lo que sea Adoro el ambiente Si el ambiente Que hay en los mercadillos Con tanta gente Con tantas cosas Que ver Es Es una actividad Que adoro hacer Y siempre que hay un mercadillo En mi pueblo En mi ciudad Aprovecho Para Para ir Porque Lo disfruto Un montón Y Por último Veintidós Los juegos De mesa Me gusta mucho El ajedrez Soy muy mala Bueno No soy tan mala Pero Siempre pierdo Contra mi pareja Pero Adoro el ajedrez El parchís Y las damas Las damas Soy bastante Bastante buena También me gusta El monopoli Aunque solo he jugado Al monopoli Del fortnite Y que más Que más Y también jugué A un juego de mesa Que no me acuerdo Como se llama Pero es una que Va sobre Guerras Y Pues el tablero Es Todo el mapa Del mundo Y tú vas Luchando A que la Ya no me acuerdo Como se llama Si Sabéis el nombre Dejadme en los comentarios Porque es que ahora No se me viene a la cabeza Solo lo he jugado Una vez Y Me gustó mucho Así que los juegos De mesa Me dan la vida Me lo paso bien Y No se Son actividades Que me gustan mucho Hacer con Con amigos O con mi pareja Con la familia Y Eso Así que Nada chicos Estas han sido Las 22 cosas Para este vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Deidme si Hay algo en lo que Coincidimos Y Nada Si os ha gustado Dadle like Y También Pues decidme Si queréis que haga La segunda parte De 22 cosas Que odio Que os estaré Encantada De hacerla Porque Ya sabéis que Estos vídeos Me encantan Así hablando Así que eso Un besito Enorme Cuidaos muchísimo Y Descansad Bien Adiós 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 Adiós